Hoy en el jugón de los anillos vamos a destripar V-Ray, editado por Zacatrus, y en el que tendremos que construir una pirámide de poder. Juego de 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y unos 45 a 60 minutos de duración. Así que vamos a abrirlo. A continuación unas pantallas para los 4 jugadores, aquí el clásico resumen de turno, cartón troquelado, aquí vemos distintas fichas, otra lámina más, algunos ejemplos, y como veis hay todavía más láminas, hasta 4. Y los 4 colores, verde, amarillo, rojo y azul, unas bolsitas, la cuna y un pequeño mazo de cartas. Y aquí vemos el reverso, vienen mezcladas, pero hay de dos tipos, y el anverso. Distintos personajes, con coste y habilidades en función de la posición en la pirámide, que puede ser de 5 plantas. Y este es todo el contenido de V-Ray, ya os diremos qué tal. Entre tanto, tened buenas partidas. Chao.